Bueno, se habló un montón de lo que pasó el sábado en un acto en la Sociedad Italiana de San Miguel donde se presentaron formalmente las Fuerzas del Cielo, que es la Fuerza Militante de la Libertad Avanza, que tiene como principales objetivos la lealtad y la organización con Javier Milei, digo, organización de cara a las elecciones del año que viene. Básicamente, esa organización tiene que tener leales en las listas. Esto es, por ejemplo, con diferencias que tienen con Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, a quien desconfían porque creen que la gente que está con Pareja y con la que está Armando puede llegar a ser gente que emule un poco lo que pasó en el 2023, cuando la Libertad Avanza, que no tenía suficientes cuadros ni de cerca, puso un montón de gente en las listas para completar las listas que lo primero que hicieron cuando ya asumió el gobierno es darse vuelta, como pasó en la provincia de Buenos Aires, donde varios abandonaron las filas de la Libertad Avanza. Bueno, claramente no quieren eso y entonces, entre otras funciones, las Fuerzas del Cielo tendrán un objetivo primordial en esto de la lealtad y la organización. Algunas de las principales figuras que estuvieron en ese evento fueron Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, Agustín Laje y también Agustín Romo. Pero había unos pocos cientos de personas en ese lugar. La enorme mayoría de ellos eran varones, casi todos eran varones. La política online, como siempre pícara, está en un gran momento. La política online, en un momento en la nota que comentan la crónica del evento, pusieron, había menos minas que en una película de submarinos. Buen comentario, acorde a la descripción de lo que había sucedido. Pero de las cosas que más ruedo hicieron de lo que pasó en ese evento fueron, entre otras, las escenografías, la escenografía con reminiscencias romanas y que a su vez también hacían alguna reminiscencia al Partido Nacional Fascista que tomaba, por supuesto, también recuperaba algunas cuestiones de los romanos dada la tradición italiana. Bueno, en este caso decían lo mismo en ese evento, a lo que han claramente buscado. que va entre la fascinación que efectivamente tiene este grupo de la libertad avanza, de Santiago Caputo para abajo, por los romanos y también la cuestión imperial. Tiene una fascinación bastante marcada con ese tema, por esto y por otros eventos que ya hemos relatado en otras oportunidades. Las banderas decían propiedad, libertad, vida, Dios, patria y familia, como seis valores fundamentales para este espacio político. La bandera del medio, entre las tres que les acabo de decir de cada lado, decía Argentina será el faro que ilumine al mundo. Algo sumamente mesiánico, pero de lo que están convencidos. Mesianismo que, por cierto, nos está llevando a tener una política exterior muy lesiva para nuestro país porque ustedes saben que el multilateralismo es una herramienta para no quedar desnudo, por ejemplo, ante la enorme asimetría de poder que tienen las grandes potencias. El multilateralismo le sirve a los países en vida de desarrollo o a los que no lo están para intentar, no te digo empatar el partido, pero por lo menos desinclinar un menos, un poco más digo, quiero decir, la cancha. Argentina está claramente atentando contra el multilateralismo con las votaciones que se dieron la semana pasada, por ejemplo, como lo que pasó en la ONU cuando Argentina votó en contra de los derechos de los pueblos originarios, cuando votó en contra de la violencia contra las mujeres y niñas, cuando retiró también la delegación de la COP29 en lo que es esta cumbre ambiental de Azerbaiyán. Bueno, todo este mesianismo antimultilateral nos va a terminar perjudicando en el mediano y largo plazo, no tengan dudas de eso. Pero estaba expresado también en esta bandera de Argentina será el faro que ilumine al mundo. Ahora, no solo la puesta del acto tenía reminiscencias militaristas, sino que también las palabras, como la que mencionó Agustín Romo, el legislador de la provincia de Buenos Aires, jefe del bloque en la legislatura provincial y hombre muy cercano a Santiago Caputo, que decía lo siguiente. La fuerza del cielo son, queremos que sean, el ejército del presidente Javier Milley. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Ustedes sean soldados del presidente Milley. La vida por Milley, exactamente. Y cuando algún periodista diga que somos una secta, nosotros le vamos a contestar. ¡Sí! ¡Sí! Somos exactamente eso, una secta. Bueno, hay una mixtura entre la provocación, entre buscar la difusión del acto y entre lo que efectivamente piensan, lo cual no hace de lado o no deja de preocupar que digan este tipo de cosas. Ahora, también habló Daniel Parisini, el gordodán, y esta declaración fue la que más ruido hizo de todas porque dijo lo siguiente. La agrupación Fuerza del Cielo que se está formando hoy aquí es el brazo armado de la libertad de avance. La guardia pretoriana del presidente Javier Milley. Todos los soldados más leales, los que estuvieron desde el principio y los que van a estar hasta el final. Y vamos a estar hasta el final defendiendo el proyecto del país de nuestro líder Javier Milley y defendiendo sus ideales. Bueno, queremos ser el brazo armado de Javier Milley es lo que más discusión y polémica generó desde el sábado. Claro que dicen desde la libertad de avance, desde las Fuerzas del Cielo en particular, que hacían referencia al celular como arma de la batalla cultural. De hecho, Agustín Roma hace un rato también lo posteó, a lo que ya venían diciendo en off varios de los integrantes de la Fuerza del Cielo. Bueno, lo cierto es que igual lo dijeron y que ese tipo de declaraciones, bueno, por supuesto que no ayudan en ninguna manera a la convivencia democrática y generan un horizonte de preocupación cuando uno ve los movimientos que lleva adelante la libertad de avance y cierto componente autoritario que tiene este espacio político. Lo que puede ser cierto es que efectivamente, bueno, lo hayan dicho haciendo referencia a que los celulares o el celular es un arma de la batalla cultural. Ponele, puede ser, pero también hay que tener en cuenta que a todos los que estaban ahí les gustan efectivamente las armas. Sin ir más lejos, el Gordo Dan, por ejemplo, tiene el mismo profesor de tiro que Santiago Caputo. Dos semanas atrás, de hecho, hablamos nosotros con el profesor de tiro de Santiago Caputo, con Sebastián Flores, que es un ex militar, y cuando le preguntamos por qué Caputo había autorizado que él difunda los videos del propio Caputo disparando, bueno, él nos decía lo siguiente. Para poder promover que las personas se puedan adiestrar, las personas decentes, por supuesto, se puedan adiestrar y que se animen a incursionar en este mundo. Basta de ver esto como un tabú y todas esas payasadas. ¿Cuál es el problema? Que en Ciudadanos Néstor recurre a un arma de fuego para la defensa. Entonces, piensen ustedes que todos los que estaban en el acto de la Fuerza del Cielo responden a Santiago Caputo, que el Gordo Dan dijo esta frase que generó polémica de querer ser el brazo armado de Javier Milei, que el propio profesor de tiro de Santiago Caputo dice que él busca difundir el tema del tiro y la práctica porque los ciudadanos de bien se tienen que defender. Que el Gordo Dan además también practica tiro. Tienen todos una fascinación por el tema de las armas, entonces cobra otro sentido la frase dicha desde el atril en el acto de San Miguel por el Gordo Dan. Pero además también este fin de semana la retenedora profesional de comida para comedores, ex camporista, ex militante de la campaña de más hasta el último día, la sinuosa Leila Gianni posteó un video de ella tirando en un polígono con la leyenda basta de no hacer nada, si Kicillof y Spinoza no cuidan al pueblo, el pueblo debe y puede defenderse. Un delirio total como llamando a que esto sea el Far West. Pero fíjense que donde buscás y donde ves hay fascinación con las armas en este espacio político. Ahora, ¿en qué contexto se banaliza esto de hablar del brazo armado y de tener armas y aprender a usarlas? Bueno, en uno donde la libertad avanza busca deliberadamente censurar libros en escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, tales así que hasta arman listas negras de autoras que no podrían tener esos libros en las escuelas de la provincia. Y también donde el presidente quiere meter por la ventana, por decreto y en comisión, a un juez de la Corte Suprema de Justicia, a García Mancilla, que como reveló Mauricio Caminos en el diario AR este fin de semana, este juez, el 5 de noviembre, presentó un libro en el Congreso donde él firma un texto, porque son varios autores, que García Mancilla firma un texto que dice la inconstitucionalidad de la legalización del aborto en la República Argentina. Es decir, queda claro cuál sería el voto de García Mancilla si en algún momento se judicializa la ley del aborto y llega a la Corte Suprema de Justicia. Para que entendamos en qué contexto estamos hablando de lo que está haciendo la libertad avanza. En definitiva, la palabra libertad, dicha al infinito y sistemáticamente por los libertarios, en su boca queda claro que es tan solo una cáscara vacía, porque lo que en realidad quieren es imponer una serie de prácticas profundamente conservadoras, donde no hay espacio para nada, absolutamente nada, que no les guste a ellos, desde libros hasta mujeres decidiendo sobre su propio cuerpo. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18.